El Instituto Costarricense de Turismo invita a conocer una historia de superación e innovación en la comunidad de Bahía Ballena de Uvita en el Pacífico Sur de nuestro país. Se trata de una familia que decidió generar un particular trapiche para la extracción del jugo de caña y la creación de tapas de dulce como una propuesta de turismo rural comunitario para los turistas nacionales e internacionales. El objetivo es mostrar actividades culturales de la zona y cumpliendo actualmente con todos los protocolos sanitarios de uso de mascarillas, distanciamiento total, lavado de manos y alcohol en gel, entre otros. Según manifestó Ademar Varela, propietario del moto trapiche y de la finca orgánica Surap, al no contar con el espacio físico suficiente para contar con una yunta de bueyes, optó por comprarse una moto para poner a funcionar el trapiche. Así nació el proyecto como un medio novedoso para la creación de productos de caña que permiten vivir una experiencia única a los turistas locales y extranjeros. de montarse en la moto para moler la caña y participar de este proceso, hasta tener el rico jugo de caña y la tradicional tapa de dulce. Por su parte, Noeline Ramírez, cofundadora del proyecto de turismo rural Costa Rica, manifestó que trabajan de la mano con centros comunitarios para desarrollar proyectos de turismo rural que tengan un beneficio tanto para la actividad turística de una zona específica y que impacten positivamente a las familias. Trabajamos de la mano con centros comunitarios para desarrollar actividades de turismo rural y que puedan tener un beneficio tanto para la actividad turística como para las familias y los vecinos que desarrollan las actividades. Algunas de estas actividades son el mototrapiche que desarrollamos con los compañeros de Finca Orgánica Surá. También tenemos un proyecto de una actividad de coco. Es un tour demostrativo con David, donde él demuestra todos los productos que se pueden elaborar a base de coco. Y otra de las actividades también que tenemos es con Don Gelo y su familia. Don Gelo es uno de los últimos campesinos que se dedican a la agricultura en la zona de Bahía Ballena y lo hacen de una manera integral. Además de esto, también tenemos caminatas guiadas para hablar sobre la historia, la cultura, cómo se fue desarrollando Bahía Ballena, el cambio que ha tenido la comunidad, de pasar de una comunidad de pescadores, luego a tener un área protegida como el Parque Nacional Marino Ballena, hasta llegar a ser una de las principales comunidades y ejemplo a nivel nacional del turismo marino sostenible. Entonces todo eso es parte de las actividades que desarrollamos desde Turismo Cultural Costa Rica. Para mayor información sobre el tour del mototrapiche, los pueden buscar en el Facebook, precisamente Turismo Rural Costa Rica. Los teléfonos de contacto son 87 92 91 93 86 36 77 12. Los interesados en ampliar información sobre la oferta turística de la zona pueden ingresar también a vamosaturistear.com. Gracias. 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 Gracias.